¿Cómo andas? No me digas que te perdiste la transmisión en vivo de este domingo 18. No sabes lo que te perdiste. Tratamos un montón de temas interesantes. Además, como siempre, respondimos todas tus preguntas en vivo y charlamos de todo lo relativo a instrumentos musicales, audio profesional y mucho más. Acá abajo en la descripción te dejamos el link para que puedas ver nuestra última transmisión en vivo que está subida en nuestro canal de YouTube. Y además, obviamente, como siempre te decimos, no dejes de darnos un me gusta, suscribirte a nuestro canal y compartir todo este material en tus redes sociales. Nos vemos muy pronto en más videos.